Salmo 96 Cantad a Yahvé cántico nuevo, cantad a Yahvé toda la tierra, cantad a Yahvé bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahvé hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario, tributad a Yahvé, oh familias de los pueblos, dad a Yahvé la gloria y el poder, dad a Yahvé la honra de vida a su nombre, traer ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Yahvé reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alegrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Yahvé que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Bueno, puesto que este fin de semana teníamos como tema en nuestro 39 aniversario la alabanza y la adoración al Señor, pues yo no he podido resistir la tentación de también hablar sobre la adoración al Señor. Más recordando aquel texto que nos viene en el Evangelio, encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por Satanás y el diablo en medio del desierto le ofrece al Señor Jesús grandes cosas si te inclinas y me adoras. Entonces el Señor Jesús le repite lo que dicen las Escrituras, le responde con la autoridad de la palabra, al Señor tu Dios solo adorarás y ante él te inclinarás. Se lo está diciendo a Satanás, se lo está diciendo en un contexto muy particular y se lo está diciendo nuestro Señor Jesús, que es Dios hecho hombre y que sabemos, intuimos en medio del pasaje que se está refiriendo incluso a él mismo. Pero es la adoración, el poder pensar que Satanás todavía, después de haber visto a lo largo de toda una larga historia de la humanidad, el poder, la grandeza y el futuro de lo que está trayendo nuestro Señor Jesús, aún se atreve, fijaros bien, aún se atreve después de miles de años de saber que su destino es arrastrarse por toda la eternidad. Todavía se acerca al Señor Jesús diciendo adórame a mí, qué atrevimiento, pero claro, no es solamente el suyo, sino que es también de una gran parte de la humanidad que busca adoración sobre sí mismo cuando sabemos, como dice el Señor Jesús y dice la Escritura, que la adoración es solo y únicamente a nuestro Dios. Estuvimos el sábado mirando lo que es la adoración a través de la historia, unas cuantas maneras, formas, desarrollo, avance o mejora, como queramos verlo, de la alabanza. Hemos visto esta mañana que la adoración es más que música y hemos visto el fondo de lo que debe movernos. Pero yo quisiera que miráramos en este Salmo que tenemos delante de nosotros, en el Salmo 96, al menos poder meditar un momento, algunas de las razones por las cuales nosotros, tú y yo, debemos de adorar a Dios y solo y únicamente a Dios. Por tanto, adoración a otro objeto, a otro ser, o permitir o aceptar que nosotros tomemos el lugar que solamente le corresponde a Dios, es caer en las artimañas y la maldad del diablo. La adoración es a Dios únicamente y si alguien quiere quitarle algo que le corresponde a Dios, que caiga la maldición, como podemos ver en la Escritura que le va a caer la maldición a Satanás. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que adorar a Dios? La adoración es muy amplia. Si vosotros miráis en este Salmo 96, nos habla varias veces de cantar. En el versículo 9 nos habla de la adoración. En el versículo 2 nos dice de bendecir. En el versículo 4, 6, la alabanza. En el versículo 6 también habla de magnificencia, de la glorificación. En el versículo 8, de la honra. También alabamos a Dios. En el versículo 2, con la enunciación. En el versículo 3, con la proclamación. Nos dice más adelante, con el tributo, con la ofrenda, con el temor. En el versículo 9, diferentes maneras, diferentes formas, diferentes palabras. Cada una tiene su énfasis, tiene su toque distinto. Pero esto es adorar, 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 adorar al Señor. También tendríamos que hacer una nota de lo que significa la adoración literalmente. En este contexto, en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, la palabra literal es postrarse. Es decir, es rendirse. Ya sea la palabra griega o la palabra hebrea. Voluntariamente, obligado o por un impulso natural. No sé si os ha ocurrido alguna vez que algo está ocurriendo en vuestras vidas que es bueno, es deseable, es una sorpresa y voluntariamente queréis levantar una voz de gozo y de alegría extraordinaria. Otras veces puede haber sido por imposición, por obligación. Se nos doblega y se nos obliga a reconocer. Esto es lo que le va a ocurrir a la humanidad. Se nos señalaba esta mañana, pero tenemos que recordarlo con seriedad. Un día, todo hombre y toda mujer que ha sido creado tendrá que reconocer que Cristo es Señor y tendrá que doblar, postrarse, doblar sus rodillas. Le guste o no le guste. Y habrá una parte, su pueblo, que voluntariamente, con la multitud de ángeles, vendrá delante del Señor y le adorará. Pero el resto de la humanidad también lo va a hacer, pero obligados. Pero hay otras veces que, sin buscarlo y sin que nos obliguen, está la reacción de sorpresa ante lo inesperado que no podemos hacer otra cosa que levantar un grito de sorpresa o de gozo o de alabanza. Hemos llegado a algo que no podíamos esperar. Nos encontrábamos en una encrucijada, quizás. Podríamos ver que la medida de nuestra sorpresa sería a este nivel y, de pronto, lo que nos descubren es algo extraordinario y mucho más grande. Esto es lo que yo quiero que veamos y de esta manera, en el Salmo 96, como en muchos otros lugares de las Escrituras. Venimos, a veces, de una manera corriente, ordinaria, a alabar a nuestro Dios. Sabemos que, domingo tras domingo, tenemos esta tarea. Y venimos y cantamos y alabamos y glorificamos al Señor y lo estamos haciendo voluntariamente. Nadie nos obliga y lo hacemos de corazón y ya está. Y volvemos a nuestra casa y a nuestra tarea y a nuestra vida corrientes. Algunos de los niños o algunos de vosotros, por imposición de las circunstancias, venís con pocas ganas, se os nota en la cara y venís aquí diciendo, bueno, tenemos que adorar al Señor porque nos toca o porque lo dicen mis padres o por lo que sea de las circunstancias. Pero hay a veces, hay a veces que descubrimos algo quizá en nuestra experiencia, en nuestro pensamiento, en la Escritura, que no podemos resistir y nos lleva a la adoración. La Escritura está llena de pasajes, de circunstancias, de momentos extraordinarios donde de pronto un fogonazo de luz o una hierba sardiendo o un templo lleno de gloria o cualquier otra manifestación de la majestad de nuestro Dios lleva al pueblo a rendirse y a adorarle. La sorpresa de aquel discípulo dudoso y temblando que de pronto ve al Señor Jesucristo resucitado Tomás con las llagas todavía en sus manos pero que está vivo cuando él era incrédulo ante aquella maravilla y cae de rodillas Señor mío y Dios mío y le adoró. Todos los demás sabían lo que estaba ocurriendo, todos los demás estarían adorando a nuestro Señor Jesucristo pero Tomás cae de rodillas ante el peso inmenso de su cuerpo que no puede resistir la maravilla de ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Esto es lo que nosotros deberíamos de buscar aun cuando no nos llegue siempre en adoración. No el que vengamos voluntariamente porque queremos hacerlo no es porque nos obliguen sino porque la majestad y la grandeza de Dios llena todo nuestro espacio toda nuestra mente bloquea todos nuestros sentidos y no podemos hacer otra cosa sino rendirnos y caer postrados delante de su gloria y de su majestad. ¿Buscáis eso? ¿Tenéis eso? ¿Lo habéis experimentado en alguna ocasión? Tenemos que buscarlo y tenemos que buscarlo como individuos cada uno a nivel personal en su vida en la intimidad de su casa y de su habitación y tenemos que buscarlo como iglesia. Tenemos que hacer todo lo posible para que la realidad de nuestro Dios venga como un trueno como un inmenso rayo y llene todo nuestro espacio y entonces tú y yo y toda la iglesia no podamos hacer otra cosa que decir cuán grande es nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacerlo? Bueno, yo quisiera apuntar simplemente unas cuantas cosas. Tengo aquí unas cuantas. Yo creo que el Salmo no es completo que podemos ir a otros muchos lugares solamente unos pensamientos pero mirad, tenemos que tenemos que adorar a Dios por lo que Él es por ser Dios. veréis Dios Dios no necesita hacer nada no necesita que veamos algo concreto en Él para saber cuán grande es en sus maravillas. El versículo 4 dice porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza alabanza y magnificencia delante de Él poder y gloria en su santuario. La manera que tiene se supone aquí por segunda de crónicas que es un Salmo de David y quizá también colaboración con Asaf que no pueden describir pero saben que el Dios que ellos tienen es un Dios extraordinario un Dios que no encaja en todo lo que nosotros podamos calcular o medir. En nuestro caso en el tuyo y en el mío necesitamos hacer cosas para confirmar lo que decimos que somos. Yo voy a vosotros y os digo en confianza yo soy una persona graciosa y vosotros tenéis que decir pues demuéstramelo y entonces yo tengo que hacer alguna gracia porque si no lo hago ¿cómo lo vais a a saber? Soy una persona tremendamente simpática y vosotros tendréis que decir tendrás que hacer algo para que lo podamos confirmar. Soy una persona generosa soy una persona de esta manera y de esta otra y vosotros siempre tendréis que estar diciendo haz algo demuéstralo necesitamos confirmarlo. En nuestro Dios con nuestro Dios no hace falta que haga nada no hace falta que muestre gestos u obras simplemente con su presencia decimos algo hay aquí grandioso y extraordinario. No basta con que nosotros lo digamos tenemos que demostrarlo pero Dios es lo que es en su santidad simplemente cuando se manifiesta deja ciegos. Dice la Escritura que no lo podemos mirar y vivir porque mirar al Dios Santo nosotros pecadores es sencillamente morir no es que venga Él con leyes y justicia Él es de tal naturaleza que nuestra naturaleza no lo puede resistir y por eso nosotros tenemos que decir gloria sea nuestro Dios porque como nos dice también aquí en el versículo 9 y nos dice en otros lugares Él viene y llena todo el espacio el templo lo cubre con toda su gloria de tal manera que ya ni nosotros podemos entrar en el lugar que Él ocupa tenemos que adorar a Dios por lo que Él es en su propia naturaleza en su propia magnificencia grandeza y gloria pero es que tenemos que adorar a Dios por lo que Él es porque cada vez que nosotros profundizamos en Dios cuanto más le conocemos más razones tenemos para adorarle en nuestro caso es muy diferente vemos a una persona por primera vez y podemos llegar y decir Luis lo hemos visto por una vez y parece simpático y gracioso pero claro si le preguntáis a mi esposa y a mi hija pues dirá pues no tanto hay que conocerlo cuanto más conocemos a este hombre más defectos le vemos es natural cuanto más vosotros se descubrís a los demás más los demás van a ver que no eres lo que aparentabas por primera vez pero en Dios no ocurre esto en Dios solamente es una una fuente de bondad y de maravillas y de magnificencia entra profundiza conoce un poco más de Dios y cada vez vas a ver que merece más alabanza y más honra no vas a llegar y decirle Dios ya lo conocemos ya lo sabemos todo de él sino que cada vez más y más y más razones de su naturaleza y de su persona te van a mover a ti a decir cuán grande es nuestro Dios y no importa los años que lleves es más tenemos el reto de saber fijaros bien que tú y yo si somos creyentes vamos a pasar toda la eternidad disfrutando de la presencia del Señor y nunca nos vamos a hartar coger las más hermosas de las canciones de las melodías que vosotros tengáis en vuestra mente en vuestro corazón que nos han hablado ayer y hoy y repetirla una diez cien mil veces y llegará un día que diréis bueno quizás había que cambiar de música con Dios no tú vas a tener a Dios toda la eternidad y cada día vas a decir más 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 porque él está en la naturaleza y la maravilla de nuestro Dios que no nos cansa y vamos a requerir más de su gloria y de su majestad como no lo vamos a adorar si su bondad su grandeza su santidad su gloria no nos harta no nos agota no nos desanima tenemos que adorar a Dios por lo que él es porque es una fuente infinita nunca lo vamos a alcanzar en nosotros no pasa lo esto lo miramos lo conocemos y ya llega un momento con cualquiera de nosotros que tenemos que decir ya no hay más me conoces en el día me conoces en la noche me conoces cuando estoy triste me conoces cuando estoy contento me conoces cuando estoy en los mejores momentos me conoces cuando estoy en los peores momentos ya no hay más ya lo conocemos todo tenemos tenemos un límite pero en Dios no en Dios no vas a llegar nunca a descubrir las maravillas y las grandezas de su persona es como esos tesoros que cuanto más lo investigas más descubres y más entras están están asombrados todos los que estudian el firmamento porque cada vez lo ven más grande es infinitamente grande y cada vez lo ven más grande y cada vez ven más estrellas y más galaxias y ya hablan de más universos y es simplemente una criatura creada por Dios cuanto más del creador intentar medir el firmamento y no podéis intentar medir a Dios no tiene límites o las partes más pequeñas insignificantes del universo esas moléculas esos átomos y cada vez que más investigan más descubren cosas más pequeñas que forman naturalezas más pequeñas y llega un momento en que diciendo ya no podemos ir más pero con Dios Dios es infinito en su grandeza y en su majestad pero no es únicamente por lo que Dios es fijaros el versículo 5 porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero Yahvé hizo los cielos en otras palabras no podéis adorar a otro porque no hay otro todos los demás son ídolos son figuras inventadas por los hombres el único que es Dios es Dios Él es el creador no hay más en de otra forma mira o adoras a Dios o pierdes el tiempo o te acercas a Él y te asombras por Él o estarás adorando vanidad y cosas superfluas porque solamente Él es Dios no hay opción de escoger no hay una amalgama de posibilidades de dioses uno no puede llegar y decir voy a adorar al Dios de los cristianos o voy a adorar al Dios de los musulmanes o voy a adorar al Dios de la ciencia de la imaginación no o es este Dios santo glorioso creador o lo demás son ídolos te imaginas la sorpresa de aquellos que han sentido éxtasis y han quedado exhortos por los campanazos de sus becerros que piensan que el mundo es extraordinario porque han seguido un palo o una escayola y de pronto digan has estado durante toda tu vida adorando un ídolo y adorando vanidad ¿no serás tú uno de esos casos de que piensas que estás adorando a Dios y en realidad estás adorando a la nada? tienes que adorar a Dios nos dice el Salmo por lo que Él es Él es el único pero además es extraordinario es infinito y siempre nos va a sorprender pero no solamente adoramos a Dios o debemos de adorar a Dios por lo que Él es también tenemos que adorar a Dios por lo que Él hace y si ya nos deja asombrados simplemente la presencia y la majestad de Dios cuanto más cuando vemos a Dios obrar y actuar y hacer cosas se nos presenta en el versículo 5 o versículo 10 como el creador porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero Yahvé hizo los cielos es decir que entre las naciones Yahvé reina también afirmó el mundo no será conmovido es hecho obra de sus manos ¿por qué tenéis que adorar a Dios? vosotros los cristianos ¿por qué tenemos que acercarnos delante de Él y darle la gloria que merece de vida a su nombre? por las grandes maravillas que ha hecho simplemente tendréis que mirar a vuestro alrededor cómo hace Él las cosas el universo las galaxias los mares las plantas las flores la música los colores que hay a nuestro alrededor si es que nos ha dado unos sentidos extraordinarios para que podamos experimentar todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance todo este inmenso universo extraordinario en facetas y en aspectos obra de sus manos y cuanto más profundizamos en esta hermosa creación en la cual nos movemos y que disfrutamos cada vez que nos llevamos un pan sabroso a nuestros labios o que descansamos en unas sábanas suaves en nuestra cama o damos un paseo por los más hermosos de los parques tenemos que decir cuán grande es nuestro Dios que ha hecho estas maravillas creador y sustentador de todas las cosas y descubrimos los esfuerzos de los científicos en decir lo extraordinario que es que nuestro planeta se encuentre en cierto lugar del universo y nosotros decimos cuán grande es nuestro Dios que los sustenta y cuando nos descubren una parte pequeña insignificante de un rincón de un bosque con una hoja de cierto color o de un insecto que antes no habíamos descubierto y decimos cuán grande es nuestro Dios que siempre nos sorprende con nueva vida pero no solamente es el Dios que hace la creación y la sustenta sino como nos dice también cuando él reina hemos visto imperios que se han levantado orgullosos y vanidosos de su poder y de su puño para que al mismo instante a veces vuelvan a caer y colapsan por completo hemos visto gente que pensaba que tenía el dominio de su generación para que una y otra vez venga la escritura y nos diga no es Dios quien reina y levanta reinos y tira reinos o como leemos en el versículo 13 nuestro Dios juzga todos los hechos no pensáis que es extraordinario que un día la humanidad entera en todos sus millones de hombres y mujeres se presenten delante del creador y que él pueda decir que nos va a juzgar por cada una de nuestras obras y que nos va a juzgar por cada una de nuestras palabras no es esto extraordinario no es un juez que tiene que sentarse a esperar que le traigan los detalles de la vida del criminal sino que nuestro Dios conoce todas las cosas y todos los aspectos él puede entrar ha entrado está entrando en cada uno de vuestros corazones está midiendo está pesando está escribiendo cada uno de los pensamientos de vuestra mente y él va a juzgar porque él es el juez y entonces no podemos decir otra cosa que cuán grande es nuestro Dios que puede medir que puede calcular y que va a juzgar como rey y señor todas y cada una de las personas que están a nuestro alrededor pero fijaros en el versículo 2 cantad a Yahvé bendecid su nombre anunciad de día en día su salvación bueno si estamos entrando y entráis conmigo en todo lo que es la grandeza de Dios en sus acciones y decimos adoramos a Dios porque él es creador es que es una maravilla la creación de Dios y su mano hermosa portentosa en hacer las cosas y lo vemos a él como reina como gobierna como dirige y como va a juzgar a todas las naciones y a todas las criaturas tenemos que llegar y decir es que no hay un Dios como el nuestro que es capaz de medir de hacer de actuar de todas estas maneras pero esto no es nada esto no es nada comparando con lo que el Señor ha hecho para la salvación de pecadores si decimos Dios es grande porque crea y Dios es grande porque juzga cuán grande es nuestro Dios cuando salva y cuando conocemos los detalles de esta salvación extraordinaria que él ha establecido el hombre arrogante se levanta queriendo ser igual a Dios y cae desnudo y avergonzado y Dios le da una promesa de esperanza cuando en su lugar tendría que haber sido destruido por completo y hemos caminado siempre con esta promesa vendrá el liberador vendrá el liberador vendrá el liberador y no se entendía y no se comprendía en toda su esencia hasta que la escritura nos revelan que Dios salvador ha querido salvar con un salvador como su hijo cargando sobre él que no tiene ninguna culpa todos los pecados de su pueblo de tal manera que el peso de la justicia de Dios cayera sobre él cuando estaba en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y decimos pero que grande es nuestro Dios que ha provisto una salvación tan extraordinaria porque fijaros bien la salvación de la que está hablando las escrituras no es salvación de gente buena que no la hay de gente esforzada que hay muy poca de aquellos que tuvieran los méritos suficientes para que el Señor las calculara dice la escritura nos dice todo el libro de la Biblia que los más grandes pecadores la gente más alejada de Dios ha encontrado esperanza y perdón de pecados Dios ha enviado a su hijo no para gente buena sino para gente pecadora ¿cómo no vamos a adorar a un Dios que en lugar de condenar al pecador justamente ha mostrado misericordia salvando a pecador por la muerte de su más preciado y único hijo adoramos a Dios por lo que Él hace contigo y conmigo como Él nos transforma día a día si tuviéramos una imagen real de nosotros piensa por un momento lo que tú eres a los ojos de Dios eres barro eres una pieza de barro basto hecha a ñicos en realidad nada servible en un documental de televisión sobre el trigo y el aceite que venía a Roma dice que hay una montaña inmensa hay una montaña un montículo grande solamente de restos de vasijas que venían en los barcos con el trigo y con el aceite no valen nada son trozos de barro hecho a ñicos que forman un montículo la Escritura nos dice que nosotros somos barro pero en la misericordia de Dios ¿sabe lo que hace? coger esos trozos de barro basto y hacer figuras hacer vasijas que puedan mantener la gloria y la majestad de Dios nos transforma de tal manera que las piezas rotas son recompuestas para que en lugar de ser enemigos seamos amigos reflejos de Cristo no es esto extraordinario el pensar que tú y yo por las manos de nuestro Dios glorioso seamos transformados en lugar de el desprecio la burla y el pecado que hemos arrojado al rostro de Dios seamos convertidos ahora en luminares del mundo y reflejos de Cristo os podéis imaginar lo que podría haber sido nuestra imagen en el lugar horrible del infierno y que por la gracia inmensa de nuestro Dios hemos sido transformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo para ser igual que Él durante toda la eternidad pero esto es una maravilla el poder pensar que todos tus defectos todas tus manchas todas tus arrugas desaparecerán para que el universo pueda ver cuán hermoso es Dios en ti este es nuestro Dios por eso le alabamos le alabamos porque es creador le alabamos porque Él es juez le alabamos porque Él salva le alabamos porque a Él nos transforma de gloria en gloria y nos hace herederos del cielo pero para entrar en ese cielo transformados y glorificados nosotros mismos le adoramos porque un día nuestro Dios quiso salvar y para eso se desprendió de lo más preciado que había en el cielo que era su propio Hijo para que tú el más grande de los pecadores puedas ser transformado y llevado al cielo con Él y esto no nos va a mover alabanza no te va a mover en tu casa y no te va a traer aquí a la iglesia y decir cuán grande es Dios por lo que Él es por lo que Él hace pero no solamente eso nosotros adoramos a Dios o deberíamos de adorar a Dios con más fuerza y con más ímpetu sabiendo que su imagen que su imagen está en nosotros veréis tenemos que estar ya hastiados y cansados de que nos presenten estereotipos y modas en nuestra vida constantemente nos están diciendo cómo tiene que ser el hombre y cómo tiene que ser la mujer y cómo tienen que ser sus ropas y sus costumbres y sus formas de actuar y podemos ver que constantemente nos están diciendo ahora no se lleva esta figura de mujer o de hombre ahora se lleva esta otra figura y de pronto cuando nosotros pensábamos que podíamos estar elegantes ahora nos dicen que se lleva la tripita no podemos estar dejándonos llevar por lo que las modas y la gente nos estén diciendo porque quién de nosotros va a llegar a una imagen completa y perfecta y adecuada y cuando miramos los sentimientos y cuando miramos el corazón y cuando podemos descubrir los pensamientos de la gente y los deseos pero ¿sabéis lo que dice la escritura? que tú y yo sea cual sea tu figura sea cual sea tu imagen eres imagen de Dios y puedes ver la perfección de tu persona si eres alto o bajo si eres gordo o delgado si eres inteligente o menos inteligente todos nosotros somos hechos a imagen de Dios ha venido el pecado la ha dañado nos ha vuelto egoístas ambiciosos envidiosos perezosos inmorales pero aún así seguimos siendo la imagen de Dios el razocinio la capacidad de pensar de decidir la frustración el ánimo nos sentimos deprimidos y de pronto algo nos influye en nuestras venas fuerza y ánimo estamos vacíos en pensamientos no encontramos respuesta y de pronto como un rayo de luz viene a nuestro pensamiento la salida que estábamos buscando nos sentíamos desasosegados y de pronto nos inunda una paz en nuestros miembros y todas estas cosas ocurren porque somos imagen de Dios y Él se refleja en nosotros tenemos que adorarle a Dios porque porque Él es hermoso y nos ha hecho hermosos y todo lo que tú haces todo lo que tú piensas todo lo que tú sientes en realidad te puede llevar a Él no huyáis de los pensamientos del razocinio del sentido común porque toda la investigación científica nos lleva a Dios no huyáis de las emociones y de la alegría y el gozo experimentado porque el gozo la alegría nos lleva a Dios profundizar en el arte y en la cultura y en la música porque todas esas cosas nos llevan a Dios ser lo que tenéis que ser como seres humanos como criaturas suyas porque siendo lo que sois os manifestará la grandeza de Dios y os llevará a Él quiero ir un poco más allá mirad tenemos que adorar a Dios como individuos y tenemos que adorar a Dios como iglesia porque lo necesitamos porque esta es parte de nuestra vida igual que necesitamos respirar igual que necesitamos comer y beber necesitamos alabar a Dios versículo 11 alegrense los cielos y gocese la tierra brame el mar y su plenitud bueno no era este que estaba buscando regocese el campo y todo lo que en él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Yahvé que vino porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad ninguno es de los versículos que buscaba pero si nos dice como toda la creación glorifica a Dios hebreos nos habla de los ángeles están para glorificar a Dios miráis los árboles y los árboles están para darle gloria a Dios Dios no ha hecho ninguna cosa para para sí misma es decir no coloca no coloca la criatura para que gire a su alrededor para que se convierta en sol y planetas no Dios ha hecho las criaturas los árboles las plantas los ángeles y a ti y a mí para que giremos alrededor de Dios si nosotros divirtuamos la dirección perdimos el sentido la realidad de nuestra existencia la tuya y la mía y sobre todo si somos creyentes es para que estemos alrededor de Dios maravillándonos no no vivimos porque bebemos no vivimos porque respiramos no vivimos porque nos da el sol vivimos porque Dios existe porque Él está delante de nosotros y es el que nos mantiene necesitamos respirar necesitamos beber necesitamos adorar al Señor lo decían teólogos del pasado no encontraremos la felicidad hasta que no disfrutemos de Dios y le glorifiquemos como le debemos de glorificar así anda el mundo se piensan que han ya alcanzado el brinco para llegar a ser dioses que se han levantado por lo alto de los cielos cuando en realidad se encuentran en la desesperación en la angustia y en el suicidio intelectual y emocional cuando en realidad lo que nos está diciendo la escritura y nos está diciendo la experiencia acércate de Dios mama de Él disfruta de Él gloríficale porque es lo que necesitas adorar a Dios te va a hacer mejor persona adorar a Dios como se merece nos va a hacer mejor iglesia más digna con más sentimientos no nos va a hacer mejor persona lo que comes lo que vistes la gente con la que vas o los libros que lees te va a hacer mejor persona cuando te dejes llenar de la presencia del Señor y de su grandeza cuando sea Él que te absorbe por completo necesitas a Dios más cerca de ti necesitas a Dios tenerlo en tus labios y en tu corazón tenemos que adorar a Dios porque como nos dice versículo 5 también nos aparta del pecado todos los dioses de los pueblos son íberos pero Yahvé hizo los cielos cuanto más te acerques al Dios verdadero al Dios bíblico al Dios de la Escritura al Dios de nuestro Señor Jesucristo cuanto más adores al Dios verdadero más lejos estarás de cualquier tipo de idolatría la idolatría no solamente es cuando vemos unos cuantos personajes con sotana e incirios seguir una procesión la idolatría abarca también el adultelio y la inmoralidad en tu corazón cuando pones a otra cosa u otra persona en el lugar de Cristo esto es idolatría y la Escritura te dice si tú pones solamente a Dios y pones todo tu esfuerzo y tu interés en glorificar a ese Dios único te va a alejar de todo lo demás que te pueda rodear hombres la mejor manera de poder libraros de la inmoralidad y de mirar a otra mujer con ojos codigiosos es dejarte observar y de observar tú dejarte atraer y ser atraído por tu esposa cuanto más intimidad cuanto más respeto y más amor tú tengas a tu esposa sea como sea más dificultad tendrás de mirar a otra mujer esto es lo que nos está diciendo la Escritura asómbrate de Dios acércate a Él admírate de su grandeza de su persona de sus obras de su salvación y te alejarás más y más del pecado de la idolatría del orgullo de la vanidad si todo el espacio que puede albarcar tu mente tu corazón tus ojos tus labios los llenas de Cristo los llenas del Señor no quedará espacio para la blasfemia ni ojos para la inmoralidad ni oídos para el pecado no lo busques no busques beneficios para ti no te creas el centro del mundo no busques adoración a tu persona a tu intelecto a tus capacidades a tus virtudes a tus dones que el fin sea Dios y su gloria adorar a Dios y por eso necesitamos adorarle nos va a mostrar lo que somos lo que tienes tanto en doctrina como en fe en otras palabras podríamos decir dime como adoras y te diré que fe tienes a veces es una alabanza de música o de comportamiento que cuando nosotros miramos y decimos que Dios más pequeño tiene ¿verdad? lo hemos simplificado y lo hemos limitado a nuestros gustos a nuestra imagen y decimos la manera de adorar está indicando que su Dios es pobre insignificante a nuestro nivel a nuestra estatura ahora si nos dejamos absorber por su grandeza y por su gloria y lo llenamos todo con su nombre su santidad su magnificencia entonces podrá la gente decir y decir nosotros mismos cuán grande es nuestro Dios cuando la gente nos escucha en la música y cuando la gente ve nuestras vidas y cuando la gente escucha nuestro mensaje y cuando la gente estudia nuestra personalidad y nuestras costumbres y nuestras actitudes ¿a qué conclusión les lleva del Dios que nos gobierna? ¿nuestro Dios es caprichoso porque nosotros somos caprichosos? ¿nuestro Dios es un Dios agrio porque nosotros somos agrios? ¿nuestro Dios es un Dios lejano porque nosotros somos insípidos? ¿o nuestro Dios es un Dios lleno de luz y de grandeza porque nosotros reflejamos su luz y su grandeza? veréis la doctrina que tenéis veréis la fe que tenéis en la manera que adoráis y a que Dios vosotros estáis adorando porque como nos dice Pablo en Corintios nosotros adoramos a Dios para que la gente vea y para que la gente crea y entrarán en un lugar y podrán ver el orden y podrán ver la manera en que ensalzamos a nuestro Dios y entonces ellos creerán la adoración verdadera de vida de actitud de palabra va a convencer a la gente a nuestro alrededor si nos limitamos a poner dos velas y una imagen e inclinarnos delante de ella o sencillamente buscar los espíritus del bosque o levantarnos ídolos de la época y de la generación la gente que va a decir uno más pero lo que nosotros estamos hablando es el Dios creador Dios sustentador Dios juez Dios salvador Dios misericordioso Dios que llena todas las cosas y nosotros lo tenemos que expresar con nuestra alabanza tenemos que llegar a decir cuando cantamos cuando nos abrazamos cuando nos mostramos el uno al otro cuando leemos libros cuando paseamos que no hay otro Dios como nuestro Dios y entonces ellos no podrán hacer otra cosa que decir quiero el Dios que tú tienes como decía la pobre Ruth ¿dónde voy a ir yo ahora? tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios porque no hay manera de poder compararlo cómo se va a comparar el Dios nuestro con los ídolos falsos y ridículos que se han levantado a nuestro alrededor y va a definir los verdaderos y falsos cristianos esos llamados cristianos que piensan en las riquezas de este mundo y que se satisfacen con los placeres de aquí y que viven vidas hipócritas y falsas claro que va a mostrar su adoración la fe que tiene y la doctrina que les guía cuál es la meta que es lo que nos va a marcar como iglesia o como dice también el apóstol Pedro en su segunda carta el amor fraternal se ve también en nuestra adoración se ha dicho también esta mañana la adoración a Dios nos unifica nos hace unos porque es tanto lo que tenemos que decir y es tanto lo que tenemos que expresar que ya no nos pactamos nosotros solos no podemos levantar la voz lo suficientemente alta nosotros solos necesitamos el pueblo unido necesitamos estar juntos necesitamos buscar a los hermanos y las hermanas aun cuando nos diferenciemos en muchas cosas y poder compartir que tenemos una fe un señor un espíritu y que al unísono levantemos nuestra voz y digamos no hay otro Dios como nuestro Dios y nuestra vida depende de él la adoración trae afecto amor fraternal y nos unifica y nos fortalece nos hace uno y tenemos que buscarlo que todo el mundo que toda la creación que todo el pueblo aquí podríamos leer en el salmo toda la iglesia venga una y glorifique al Dios porque él lo merece y nosotros nos debemos a él por eso es importante que nosotros pensemos más y más cada día y en esta tarde en particular que no hay otra vida imaginable aparte de la verdadera y fiel adoración a nuestro Dios razones tenemos no solamente estas ocho que yo puedo haber traído sino que hay muchísimas más razones por las cuales tú en tu vida y todos nosotros como iglesia nos inclinemos nos rindamos y postrados podamos decir gracias Dios por ser lo que eres y hacer lo que haces Amén